¡Suscríbete! Juan Kirt, aunque cualquiera, puede conectar el imparable. El primer disparo hace contacto a Juan Kirt. Batazo elevado en el Teleforma Center. La van a buscar los patrulleros. ¡Imposible! La pelota está cayendo. Van a de hit. Van a notar una Sultánez también. Viene hacia la registradora. Gran Widerspoon. Esto será un doblete productor de dos anotaciones para Juan Kirt. Una bola y un strike. El Batazo. Línea la pelota de hit. Va hacia el fondo del parque. Dobla por tercera Tito Valenzuela. Lo van a mandar para Juan. Ya no va a haber tiro. Anota Echon García. Anota Tito Valenzuela. Doblete. Despierta. Sin pecado para los cachanillas. El Batazo para el izquierdo. La pelota hacia los terrenos de Reinaldo Rodríguez en tiempo de vida. De pisa y corre. Anota Bradley. La carrera número 7 con un out productivo de Riley Onrow. Y los Sultánez de Monterrey. Dos bolas con dos strikes. A mala de costado. Aquí viene con el disparo swing. Abanica no encuentra la pelota y se pone. Se ha mantenido en el palacio. El disparo swing le tira. Abanica. Y no la encontró. De esta forma. Ganan los Sultánez de Monterrey. Se llevan la victoria. Y la serie. Será demasiado tarde. No lo sabemos. Habrá que enfrentar a partir de mañana. En Culiacán. A los tomateros. Buscar ganar la mayor cantidad de juegos. Esperar la combinación de resultados. Muy pendientes de las redes sociales de la Liga Arco Mexicana del Pacífico.